Aquí presentamos los 5 mejores esfoliantes de café. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Bodyblend KC Esfoliante Corporal 200 gramos. Su fórmula es una combinación de gránulos de café, estimulantes y aceites mezclados con sal, que es adecuada para las pieles normales. Además de ingredientes naturales antiinflamatorios y antioxidantes que ayudan a eliminar los contaminantes del cuerpo. 4. O NaturalS Anticelulitis Esfoliante KC Orgánico Arábica para el cuerpo. ¿Quieres deshacerte del acné, la rosácea o el eczema? Estos esfoliantes de café de 250 mililitros ayudan a la limpieza profunda y a la rehabilitación de su piel, eliminando así estos problemas. Contiene componentes vegetales que se combinan para combatir la sequedad y la irritación. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Deluje, Esfoliante Orgánico de Café Tonifica. Estos son dos paquetes que forman la pareja ideal y más natural para el cuidado de la piel. Se trata de un esfoliante de café que está pensado para ser utilizado en todo el cuerpo, y está hecho para esfoliar, tensar, tonificar e hidratar la piel de inmediato. Número 2. Arábica Coffee Scrub. Su fórmula es el resultado de una armoniosa combinación de café orgánico, coco y manteca de karité, lo que la convierte en una excelente herramienta en la terapia antiacné y anticelulítica, así como en una notable reducción de estrías, varices y eczemas. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Art Natural Sojo Urbano Básico de Potenciadores de Sombra de Ojos número 220. Al contener café arábigo, sales del mar muerto y café de cona, se recomienda para reducir la aparición de varices, celulitis y estrías. Para nutrir la piel, se combinan aceite de oliva, semillas de uva y otros componentes naturales. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.